Cuando te voles, cuando quieres No te quiero, no te espero Que en el día te la cantas Si, seguro que estás muero No me estoy seguro de ti Lo vedevamos. ¡Oi vida, oi vida mia! ¡Oi gole, oi su gole! Si está en un gran amore ¡O ver el mejor te me saldrai per mí! ¡Sala a vos! ¡Oi vida, oi! ¡O mi vida, oi su gole, mi su gole! Si está en un gran amore ¡O ver el mejor te me saldrá conmé! ¡Teo Teocoli! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Gracias, Atoli!